Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor, su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia lo superficial, cambia lo superficial, cambio, 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 cambia, cambia lo mar. Cambia lo más fino brillante, de mano en mano su brillo, Cambia el nido el patadillo, cambia el sentido amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie el mundo es extraño. Cambia, corlandia, cambia el sol en su carrera, cambia el sol en su carrera, cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste, de verde a brindadera, cambia el perla que la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie el mundo es extraño. Cambia, corlandia, cambia el mundo es extraño. ¡Cámbia o cambia! ¡Cámbia o cambia! Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre Ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo inteligente ¿Y por qué cambió ayer? Tendrá que cambiar la mañana Así como cambio yo en estas tierras lejanas ¡Cámbia o cambia! ¡Cámbia o cambia! ¡Cámbia o cambia! ¡Cámbia o cambia! Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre Y el que caña por el caña, caña por el caña, caña por el caña 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 Caña por el caña